Música Parado por las calles Mirando la gente pasar, la gente pasar El extraño de te botar, sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción, insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamán, jamán, jamán Inútil es que trascendente de lo interpretar Quizás lo tanto Él es un rey extraño Un rey de pelo negro El fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción, insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamán, jamán Inútil es que trascendente de lo interpretar Quizás susano Él es un rey extraño, un rey de pelo largo En sus batallas, mirando la gente pasa, la gente pasa El extraño de pelo largo, el extraño de pelo largo El extraño de pelo largo, sin preocupaciones más Mierda 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 Vos la cagaste, que bacana te salió el final